Sí, sí, realmente es eletrizante y son partidos muy lindos para jugar, pero lamentablemente yo no voy a estar, pero creo que los muchachos van a dar todo de sí para afrontar estos partidos. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Digo que estoy muy bien porque estoy bien anímicamente y bueno, mañana, digamos el miércoles, tengo la gran posibilidad de poder jugar por la mala suerte de Eduardo, pero bueno, voy a tratar de brindar todo para sanar eso. ¿Qué táctica van a emplear frente a River? Yo creo que lo que hace San Lorenzo siempre, tratar de jugar, juntarnos y bueno, ir a buscar el partido desde el primer momento. ¿Conversaron algo sobre si River puede estar algo disminuido, que viene de perder con Boca, perdido con gimnasia? No, no, siempre River-San Lorenzo es un clásico, se juegan partidos especiales donde a veces no importa cómo venga el equipo. ¿Qué táctica van a emplear frente a River? Bueno, gracias. Señor, agradecques. Gracias. 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 Gracias.